Hola chicos Disculpen Los saluda NSRG En un nuevo empleo comentado de Clock Tower The First Fear En su versión de Playstation Como sabrán hoy viene algo muy interesante Seguiré hablando después de la intro Que la disfruten Que la disfruten Bueno Aprovecho de paso para acomodar un poco El micrófono que no para de moverse Y no quiero tener que regrabar esto Así que voy a acomodarlo bien Quédate quieto hijo de... A ver... A ver... A ver... Bueno creo que hay que... Sigamos... Sigamos... Como les decía... Voy a esperar en lo que acomodo esto... Se está juntando todo junto... Y no me gusta... A ver... A ver... La conferencia de mi madre... Solo tenía un trabajo... A ver... A ver... A ver... A ver... Listo... Listo... Ahora sí... Uff... Ya puedo dar la intro en condiciones... Sumo un poco de factor... Entretenimiento... Como verán... Esta semana... Toca... Mostrarles el ending... El ending F... Del juego... Que en realidad... Acá ya figura que lo tengo... Pero... Si sabrán... Antes solía grabar el ending... Comentado antes... Y después la versión sin comentar... Y lo cuendo play... Pero para que mi experiencia... Tuviera más sentido... Y que no fuese... Contrario... Quise hacerlo al revés... En fin... Espero que no sea ningún problema... Y vamos a empezar ahora... Por cierto... A partir de ahora... Los endings van a tardar un poco más... Así que les pido paciencia... Cada proceso es un poco más extenso... Que el anterior... Y no sé si este micrófono de ****... Se está escuchando bien... Pero bueno... Voy a suponer que... En cuanto la ropa... No lo esté tocando... No debería dejarme... Con un mal sonido... No me voy a hacer mucho problema... Con que sea de vuelta... Pero es que no me gusta... Dejarlo mal puesto... Bien... Vamos a correr un poco... Ok... Un sustito para empezar... Como sabrán... Ahora esto... Lo estoy grabando... El 15 de agosto... De este año... 2019... Así que... Me tomo... Bastante anticipación... Para hacerlo... Las luces estén apagadas... Me pregunto... ¿Dónde está el interruptor de la luz? Ok... Voy a prenderlo... Y a ver qué pasa... Pero quiero revisar esto... A ver... Hay una llave... Guardé la llave... Y la hago este... Perfecto... Ahora podemos seguir... Hora de correr un poco... ¿Qué? Ah... Cierto... Uff... Qué turbio... Vamos a callarlo una vez... Fuera, fuera, fuera... Ahí está... Bien... Parece que está roto... Más o menos... Vamos a irnos... Y quizá... Repita una ruta... Solo para improvisar un poco... Pero... Espero no me la tomen de mal... Veamos esto... Hay una pequeña botella de perfume... Es el mismo que el de nuestra tutora... La señora Mary... Conseguí una botella de perfume... Ok... Ok... Para ir a lo seguro... Debería empezar por Laura... Y después Ann... Pero... Nada... Para hacer la gracia... Voy a hacerlo... A la inversa... ¿Sepan comprender? Dentro de lo limitado que es el inicio... Tengo que ser creativo... Con las pocas opciones que hay... Al menos en el comienzo... Después se... Se irá... Ramificando... Veamos... Hay profundas grietas en el muro... Es probable que colapse en cualquier momento... Ok... Vamos a ver esto... Que ya tengo las demás versiones listas... Pero... Quería sacarme esto de encima... Para dejarlo todo hecho a tiempo... Sin demora... Hay una pila de basura de madera y concreto... O de escombros... Guardé una piedra afilada... Ok... Vamos a usarla... En esta grieta... Gigante... Y a ver qué pasa... Un cambio interesante de audio... Veamos... A ver qué... Este parece ser el patio de la mansión... Por cierto... Para quien quiera saber cómo es la intro en contexto del juego... En el primer video de la serie del final H... Listo... Así que pueden ir a verlo después si quieren... An... Ok... Veamos... Jenny... Ayuda... An... Uff... Ayuda... Ok... 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 Mal chiste... Lo sé... No se preocupen... El susto ya compensa... No hace falta que me... Insulten en los comentarios... Ahora... Si me da tiempo a descansar... Antes que este gordo de... Venga... Vamos... Reposa... Reposa... Y... Listo... Corsejemos... Que estupidez... Bueno chicos... Primera muerte en directo comentando... Jajaja... Eh... Bueno... Hay que mostrar todo su pulmunga... Y me va a ver también cuanta... Nota... Descansar antes de que me persiga... Y no después... En algunos lugares da chance... Pero ahí fue muy mala idea... Bueno... Esto no lo voy a leer... Porque ya lo leí antes... Pero tienen que admitirles... Ese chistecito de antes fue ingenioso... Es que en serio... El que tradujo esa parte... En esta versión... Se cegó demasiado... Comparado a la versión de Super Nintendo... Y es un poco tedioso... O sea... ¿No podría ahogarse haciendo menos ruido? Ah... no sé... La buena tos... Volviendo como siempre... Hace mucho frío acá... Pero en fin... Bueno... Disculpenme... Se me olvidó que no tenía que hablar... Que... Hablar... En esta parte... No voy a repetir el efecto de sonido... Porque me va a dar pereza... Y no quiero que trate tanto en renderizar el video... Así que... Cualquier ahorro de tiempo que pueda hacer... Será apreciado... En cuanto Ann termine de ahogarse... Vamos a escapar tranquilamente... Y ahora sí le vamos a dar un buen caranchoso al señor Bobby... Que... Voy a ponerle algún efectito interesante... Para hacerlo más divertido... En cuanto esté listo... Ni corto de p***... 1... 2... 3... Y... Al sol... Ahí te quedas... Como ven el tiempo de reacción que tiene es mucho más rápido... Ya no está a 20 años para caminar o para levantarse... Por cierto... Ahora debería haberlo perdido... Pero... Para escaparse hay que hacer esto... Y listo... Le hice la 13-14... Así que... Hizo TP a cualquier lado... Y lo perdí... Perdón... Estoy un poco... Congestionado... Hoy fue una semana... Más un día... Pero esta ha sido una semana muy complicada... Pasó de todo... Un pésimo ciclo de sueño tal vez... No ayudó a tener que trabajar a 10 horas de la noche... Pero valdrá la pena si sale bien... Así que... Ya saben que pueden motivarme... Debido a que... Para mí al menos... Disculpen que me frene a milta de... Narraciones... Que... Me distraje con el teléfono... Para mí... Trabajar en este tipo de... Entorno... Y crear este tipo de videos... Me toman bastante más trabajo... Planeación y esfuerzo... Que a cualquier youtuber promedio... Así que... No es por presumir... Pero en serio... Me cuesta bastante más que a la mayoría... Así que... Agradecería mucho... Un apoyo igualmente... Verdadero... O amplio... Por así decirlo... Así que ya saben... Compártanme... Comentenme algo... Bonito... Para motivarme... Suscríbanse a mis dos canales... Compártan todo lo que puedan de mi contenido... Para que llegue a más personas... Ya se los recordaré al final... No se preocupen... En fin... Sigamos con esto... Mmm... Ahí hablan afuera... Mis perros... Es un relato de insecticida... Guarda el insecticida... Veamos... A ver si puedo subir... Como habrán visto... Los diálogos... Al obtener ítems han cambiado un poco... Así que... Voy a variar la narración... Es inútil... No puedo escalarlo... Ok... Usemos esto... Curioso sonido... Pero veamos... Si todo va bien... No debería haber interrupciones... Ni ruido... Como la última vez... Veamos... Tiene ropa dentro... Qué... Clase de ropas... Son estas... Obtuve una túnica negra... Túnica negra... Túnica negra... Disculpen... Me van a disculpar... Esto en la edición... Lo voy a cortar... Pero no quiero que suene incómodo... No me gusta escucharme en mi... Mi motel nasal... Así que denme un segundo... Volveré... Enseguida... No se preocupen... Que no lo van a escuchar... Bueno... Ya está listo... Disculpen... Primera vez que tengo que recurrir a esto, pero mejor eso antes que escucharme tan nasal el resto del video, no me gusta. Si bien soy alguien a quien le gusta el frío, odio los efectos secundarios que tiene. Véase gripe, véase estornudos, tos, narices ocupadas y muy molestas. A ver, ¿por qué no baja? Bien. Al teléfono vamos a dejarlo estar de momento, ya podremos ir a verlo más adelante. Solo espero ya un poco de suerte y que la puerta de la llave de oro, o la llave dorada, como la voy a empezar a llamar en esta versión, ya que me pareció más bonito como lo han traducido esta vez. Esperemos que esa puerta, o sea, el cuarto del teléfono, esté en este piso en la planta baja y no haya que comerse otra subida de escaleras al principio. Por lo pronto vamos a la cocina. Así que, ahí vamos. Disculpenme si... No sé, les incomoda mi voz o algo así. Estoy intentando hacerlo fluido. Ya saben que en las secciones de mi canal tienen versiones con y sin comentar, e inversión loco en la play, pero bien hechas, bien hechas. Así que, tienen para elegir de sobra. Rocié la insectecida. Bye, bye. Se va mucho más rápido. ¿Una llave se cayó? Guardé la llave dorada. Perfecto. Perfecto. Interesante sonido al abrir las puertas de... congeladores y demás. Parecen latas. Ven, curioso. ¿Dentro hay una pierna en jamón? Conseje algo de jamón. Listo. Por si acaso. Ya que es probable que encuentre a Simon dentro de poco. Según mi suerte. Y por hoy ya tuve un game over, así que quiero evitar un segundo. Al menos, los que no sean necesarios. A ver si hay suerte. Veamos. ¿Use la llave dorada? Perfecto. A ver si no está Mary. Ah, sí está. ¿Señora Mary? Por cierto, no hay música. Más realista. Me alegra verte a salvo, Jennifer. Señora, ¿todos? ¿Todos están? Está bien, Jennifer. Ok. Ahora mismo no sabemos que es malo. O bueno, ella no lo sabe, pero... En fin. Unos ladridos, pero no importa. Vamos, bebe esto. Te calmará. Tranquilos afuera. Pero ahora es mucho más rápido. Ok. Ya estamos presos. ¿Quién eres tú? Hambriento. Ok, ahora te doy algo de comer. No me comas. Toma. Jamón. Eh, hey. Vamos a calmarlo. ¿Qué sonido tan raro para comer? ¿Qué sonido tan raro para comer? Ah, hey. ¿Tú eres... Barrows? ¿Este hombre es el señor Barrows? Ok. Ahora mismo está observándote. Observándote desde la cuna bajo la estrella. Cuna bajo la estrella. Está lurias. A ver. No puedo hablarle a tiempo, ¿no? No. Ya viene el otro. Ok. Jennifer está a salvo. ¿Lot? Espera. Abrir enseguida. ¿Qué? Bien ahí. Ahora corre antes que venga la señora Mary. Deprisa, Jennifer. Bueno, chavo. Hasta afuera se están quejando, pero está bien. ¿Qué chico? ¿Puedo oír una voz fuera del cuarto? En serio, qué vergüenza. Niños angustiantes. Jennifer, espera justo ahí. Voy a castigarte. No, no, no. No sé yo luego primero, así que... 3, 2, 1 y... Volve. Sí. Me siento como en un capítulo del chavo bastante aterrador. Me encanta ese sonido que voy a poner más adelante. Pero bueno, ya la perdimos a Mary de Vista, así que estamos haciendo un rato más. Lo bueno, podemos volver enseguida. Tengo que andar mirando el micrófono para ver que se quede quieto. Pero como dije, valdrá la pena si el video sale bien. Disculpe, pensé y me escuché raro. Estaba inclinado en la cara para ver. Tengo el micrófono debajo de mí, así que cada tanto tengo que ver hacia abajo. Y al ir abrigado es como que me aprieta un poco el cuello, así que quizás se escuche raro. Pero bueno, sigamos. Se la lleva dorada. No debería aparecer nadie. Eso es. Parece que el vaso fue usado muy recientemente. Aún hay líquido en el fondo. No. Hay una llave de plata atascada debajo del vaso. O de la copa. Guarda la llave de plata. La línea telefónica ha sido cortada, pero sigue sonando. Ok, a ver qué hay en esta armadura. Que está muy sospechosamente colocada. ¿Laura? Sí. En fin, ¿qué va a ser? Parte del guión. Nada que sea al respecto, así que... Vamos a dejarla estar. Lo que sí. Por esta vez voy a tener que subir. Solo esta vez. Ya que con la llave plateada, o la llave de plata, podría decir la llave plateada. Quizá para el Ocuendo Play lo toque en cuenta. Para que no suenen diferente. Con parada la llave de la llave dorada, quiero decir. Pero bueno. En la biblioteca religiosa que está en este piso, en esta partida, voy a ver si necesito el bastón metálico. Que ya no es un báculo porque lo han cambiado en la introducción. Que si bien es una palabra más entendible, pierde el significado ceremonial que tiene originalmente, pero... En fin, no importa, es más cómodo así. Hay que ver si necesitamos eso o el lío del demoníaco. O sea la llave plateada, disculpame. Me olvidé poca memoria a corto plazo. Bueno, no creo. Como habrán visto o escuchado, también cambia la música en esta zona. Interesante. Hay un mural a lo largo de todo un muro completo. No puedo ver el mural completo, ya que no parte de él está oculto detrás de ese estante. Si lo puedo tirar, necesito el bastón, si no el ídolo. El bastón será... Una habitación donde un ritual es llevado a cabo, está representado. Pregunto si la habitación representada está en este lugar. Sí. No voy a examinar esto, ya que recuerden, ahí está la debilidad de Pobby. Y para el final F, tengo que... No ver morir al otro, o... En el caso de haberla visto morir, no saber la debilidad de Pobby. Por cierto, el aviso de la llave oeste, por algún motivo lo han quitado de esta zona. Pero supongo que está bien ahorro en la narración. En fin, vamos al ala oeste. Por cierto, verán que está un poco cambiado. No sé si son impresiones mías o... Comparar a la versión de Super Nintendo, esto está como muy iluminado, lo sé, lo veo como muy colorido, muy claro. Quizás mi PC que tiene bastante brillo, aunque está a la mitad, pero... En la versión original lo recordaba mucho más oscuro. Este sector al menos. Vemos que hay acá. Por suerte, lo demás es casi idéntico. Ok. No quiero ir a este baño. Me voy. Bien. Por cierto, si se preguntan por qué fui primero a la biblioteca religiosa antes de ir a la sala de música, es porque el chico que te avisa si necesitan el báculo o no, no aparece aquí. Después se lo explico. Bueno, me siento como si alguien me observara. Esa. ¿Es el gran muñeco de un payaso? Ok. Hay una llave encima. Guardé la llave ritual. Ceremonial me gusta más, pero está bien. ¿Qué es ese sonido? Bueno, la muñeca francesa y no el payaso, que es lo nuevo. Pero está bien, otra vez saldrá. Creo que en una de las versiones de esta semana salió grabado, si mal no recuerdo, así que podrán verlo. ¿No se abrirá? Ok. Espero que la corredora no afecte. Voy a apretar botones y a ver si no muero. Uy. Bueno, me salvo. Sigamos adelante. Espero les esté gustando como da el video, pese a los inconvenientes. No voy a ir a la oficina, por esta vez. Muevo el micro a vuelta. Me desquici a tener que estarlo acomodando, pero espero que no haya ningún problema. Como sé que necesito el vaculo, voy a bajar. No necesito ir acá. Ya que solo hay que ir ahí, si necesito el... El ídolo demoníaco era Walter. Y ahora no necesito ninguna de las dos. Y acabo de ir a una puerta arriba, pero... Y escaleras. Pero me voy a traer los nervios. Por el... Viendo a ustedes, si voy a seguir. Estoicamente. Ok. Un cuarto de música. Un reproductor de discos. La... La salida de poder no está encendida, o algo así. No lo traduje bien de momento. El interruptor de la luz debe estar roto. Seguramente. Pero recuerden. Como ahora necesito el vaculo, voy a ir acá. Si no... Tendría que ir acá, pero no pasaría nada. Y recuerden, acá ya no se cae el techo, así que ya no te avisa. Ok. Un bastón metálico está atascado en el florero de ese lado. Tuve el bastón. Ahora de irse. Uy. Uf. 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 Sí, han remasterizado incluso eso. Mucho detalle. Como mis perros ladrando afuera. Ladrando no, pero así no re. No importa. Se las quiere igual. Se las quiere igual. Y directo al ending, que no quiero arriesgarme demasiado. Realmente no quiero tener que grabarlo una segunda vez. Me gusta que salga bien a la primera, dentro de lo posible. Así que recuerden, apóyenme bastante bien. En el buen sentido, no malpensemos. Y ayúdenme a crecer, que realmente me vendría genial poder vivir de esto algún día. No tanto por la plata, sino por la comodidad o por sentir que hago algo bueno. Esta habitación, se ve justo como ese mural de antes. Ok. O sea, me gustaría poder vivir de lo que me gusta. O de una de las cosas que me gustan. Eso quería decir. Espero no haya mal interpretado nada. No, ¿qué es ese sonido? El agujero parece ir bastante abajo. Si usa esta escalera, probablemente podría llegar todo el camino hasta ahí. No sé si me habré salteado algo entre medias. Pido disculpas en ese caso. Pero había desviado la mirada un momento a ver otra cosa del escenario. Y no me enteré. Perdón. Sigamos. Llevo casi un poco más de media hora. Solo espero no prolongarlo demasiado más. Sé que en serio no paran de hacer ruido, pero... Buen sonido de los escalones. En el cuello. Ignoren los ladridos. Es que usualmente suelen ladrar cuando alguien entró o sale. Pero bueno. Veamos. ¿Qué es eso? Ok. Es como el gruñido de un perro. Siéntame tiempo, no me comas. Y... Listo. El aroma que conozco también. El aroma del perfume de la señora Mary. Suena raro, pero bueno. Lo trajeron así. Como Lot moría en el cobertizo, no hay razón para ir al altar. Así que vámonos directamente. A sacar el ending F ahí. Listo. Así ya puedo quedarme tranquilo. Pero me hizo gracia esto. De todos los lugares, ¿por qué hay un escritorio aquí? No sé. Yo también me conté en su cuenta. Pero no importa. Pero no se escucha demasiado el ladrido de mi perro. Pero en fin. Ya es tarde para recortarme, así que... Hasta las últimas consecuencias. Voy a recorrer el gameplay hasta el final. Acá hay un lag dramático. Está hecho a propósito, supongo, para darle más suspenso al momento. En que vemos a... Don. Cortinas mágicas. Parece que estoy viendo algo bastante diferente en esta oración. En el sentido de que... No sé bien cuándo comienza el evento de pánico. Pero... Podrán. Aparte que se demora menos. Y dan más rápido. También me piden pulsar botones más tarde. Pero por si acaso voy a ir pulsando desde ahora. Así que vámonos. Espero que salga bien. Estoy sosteniendo el micro. Bueno, basta. Basta de gemir y sube de una vez. Y... Fue debajo del estazo. Pum, pum. ¿Qué tal? A las brasas. Ahora trajeron el infierno un ratito. Ya verán por qué digo un ratito. Por cierto, cambiaron la animación y ahora está en otra distancia. Se miran por qué no se vea. Pero bueno. Voy a irme rápido. Ya está activo el ascensor. Se miran con sus actos cuando hacen eso. Pero bueno. Los dejo con la narración. Digamos con lo que va a pasar ahora. Y si veo que no se calman, seguiré después hablando. Porque seguimos hablando afuera, así que... Miren bien en el agua. Alguien está vivo. El ascensor. Y también cambiaron muchas técnicas. Fíjense. Ahí va. Los puertos también. Y la risa de Bob. ¿Qué vendrá a continuación? Más realista. Aunque un poco tétrica. Y bueno. En lo que se calma el ambiente afuera. Los dejo con la música de los créditos de este ending. Y luego seguiré hablando un poquito más para despedir el video. Esto es un poquito. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video. 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 En mi canal secundario. Mi página de Facebook y mi perfil de Twitter para que me den like y me sigan en las dos zonas. Para enterarse cuando avise de las cosas. Y bueno. Recuerden comenten, denle like, suscríbanse. Y gracias por haber visto hasta el final. Quienes lo hayan hecho. Los saluda NSRG. Y hasta el siguiente video chicos. Los quiero mucho. Bye bye.